Bienvenidos, es un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente. Gracias por elegirnos y acompañarnos. A partir de ahora comenzamos a contramano. Vamos con videos, con curiosidades, música, videos, películas, viajes por el mundo, de todo un poco en los próximos minutos. Así que, gracias por estar. Así comenzamos a contramano aquí en el canal de La Región. Fabricio Díaz, ¡ordinario! La infracción del jugador Prati, bien sacada a la roja, Faría. Pareció un ninja, le pegó una patada directamente a la parte de arriba, una patada al estilo ninja. Increíble, una roja directa. Importante momento para Uruguay, se tiene que recuperar Fabricio Díaz. Es el momento del campeonato del mundo. ¡No! ¡Ordinario y mala leche! Este jugador Prati, deja con 10 hombres a la selección de Italia. Ahora hay que recuperar al jugador Fabricio Díaz. Muy severa, muy fea la infracción. Muy fea. ¡Ordinario! Lo están llamando al árbitro Nyberg. ¡Ay! Lo van a llamar a Nyberg para que revea la situación de la tarjeta. Ya estamos llegando por el reloj a los 36 minutos. Va a observar el VAR. Ya les digo qué decisión toma finalmente el juez. Llegó la prueba. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Que lo llamen a ver esto. Que lo llamen a ver esto. A ver si amerita la roja. Es una estupidez. Es evidente que es tarjeta roja, señor. La actitud del jugador de poner el pie a esa altura es una actitud agresiva. Acá está mirando el monitor. Lo que están mirando es si impacta en el jugador. ¿Qué no va a impactar? Si impacta o no impacta. Es lo único que están mirando. ¡Ay! No me digas que va a rever la tarjeta roja. A ver. No, es una joda. Acá está Infantino. Acá al lado tengo a 15 metros Infantino. No, señor. Nyberg. Sospechoso usted, señor. Le cambian la roja por amarilla. Esta estupidez realmente. Acá está Infantino. ¡Qué joda, eh! ¡Qué es, manes! ¡Qué es, manes! Bueno, Santiago Gutiérrez nos trae lo que podría ser curiosidades gráficas, ¿no? No el segmento curiosidades que se para después. Exacto. Pero acá vemos cosas raras. Sí, de todo un poco. De todo un picoteo bárbaro. Vamos con este popurrí de imágenes. Figura paterna para eventos. Ah, esto es horrible. ¿Te vas a graduar? No. ¿Te casás? ¿Necesitas cambio de aceite? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Alguien falleció o no? ¿Comida con los suegros? ¿Ayuda para un flete? ¿Tu papi no está? No, eso. Yo soy Rodrigo, papá de tres y también el tuyo sí necesita precios aterrizados. Hablame, yo te puedo ayudar. Confiable. Ah, eso está bueno. Claro, hablame, hijo podrían haberlo. Hablame, hijo, claro. Ahí ya tiraba más confianza. Qué grande, Rodrigo. Y Rodrigo González, deja su número tranquilamente. Aparte, lo ves, es un papá tipo. Papá, sí. Papá tipo. Papá. Sí, papá. Sí, es el estereotipo de papá. Vamos con el siguiente. Jesse, no tenemos a guapotar. Es muy bueno. Es Walter White de Breaking Bad. Si no la vieron, Breaking Bad tienen que verla. Se está perdiendo un mundo de memes también. Lo digo todos los días en casa eso yo. Aparte de lo buena serie que es, se están perdiendo un mundo de memes. Todos los días escucho la misma. Ay, empecé a mirar una serie y hice una pavada. Sí. ¿Y sabés cuál es mi respuesta? Esa. Mirá Breaking Bad, déjate a embromar. Ya está, viste, porque a ver. Y después al tiempo, ¿vos sabés que la serie que te dije estaba mirando? Ay, no sabés qué pavada, cómo terminó. No. Y bueno. Embromate. Y bueno, lo que pasa que es el problema que tiene que hay que sobrevivir la primera temporada, que es un poco lenta. Ese es el tema. Y está. El primer capítulo. El primer capítulo, te diría. Sí, y bravo. Bueno, vamos con la siguiente. Diego Silva pone, la Caribe viendo que en Atlántida hubo un terremoto y no fue de amor. Un terremoto de amor. Ya bien. Bueno, está bien. Vamos con la siguiente. Ay, qué raro. Este es Ziggy Pop y el de al lado es Eastwood. Pero qué. Claramente tiene... Está muy... Es espantoso. No sé quién pensó que sería buena idea. Pero quién mente perversa vio la cara de Clint Eastwood en esa panza. Totalmente, sí. Es un perverso. Es un perverso. Vamos con la siguiente. Ah, estos son muy buenos. El nuevo meme se llama este. De los creadores de Julio. Ah, sí. Julio y esa llega. The Team Marine, dijo. Don Piguet. Don Piguet. Cucaramacara, dijo el títer fue. Títer fue. Nos mataron de un tiro, dijeron dos pájaros. Ah, mirá qué bien. Ahí está. Y por la plata bailó. Dijo el mono. Y aparte, qué elegante. Y a dos cigarros. Qué elegante. A dos cigarros. Tranquila. Sí, tiene dos cigarros vos. Está como loco. Sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente. Temblor imperceptible a 20 kilómetros de la costa de Atlántida. Los triples de los argentinos dentro de dos horas. Uruguay sin agua. Y bajo escopo. Son exagerados. Son exagerados. Esto es cierto. Es actual, claro. Esto es cierto. No, yo sé que es bravísimo tener que explicarlo, pero esto pasó en Argentina, en Crónica. Pusieron eso de titular. Mirá, no me sorprende porque yo me crucé con argentinos que me preguntaron, ah, y ustedes no tienen agua, ¿no? No, no. Pero, no, digo, sí hay agua. Hay agua. Digo, bueno, los niveles de cloruro, lo que quieras, pero no es que no tenemos agua. Porque ellos se imaginaban, pobre gente. No, tranqui. No sé. Entre el presidente que dijo que abren las canillas y no sale agua. No es así. Abre la billetera y no sale plata. En Argentina, vamos, se terminó la captura. Interesante, interesante. Como interesante también es recorrer las buenas opciones que tiene Coquetería Accesorios en Tala. Porque ahí, si tenés un regalito para hacer, lo vas a encontrar en Coquetería Accesorios. Siempre con un amplio horario. Buena atención y aceptan todas las tarjetas. En Tala, Coquetería Accesorios. No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y posteriormente canto. Ha sido parte de distintas bandas y ahora también trabaja como solista, llevando su música a distintos escenarios de la capital y participando del ciclo Guitarra Negra de la Sala Cita Rosa. Lo que vamos a compartir a continuación es su tema Desenredando. Buenas, soy Alejandra. El tema que van a escuchar a continuación se llama Desenredando. Es un tema que compuse en 2020 en la pandemia. Hablo un poco de ese reconectar con el arte, con eso que me hacía falta conectar hace tiempo. Y bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias al programa Contramano por la invitación a participar. Saludos. Lento de a poquito vas agarrando el gustito Como de turista en algún lugar de visita Vas comprendiéndolo todo, viendo las cosas de otro modo, sintiéndote afortunada de amar tu parte enterrada. Tanto, tanto, tanto tiempo esperaste ese momento De usar el cuadernito guardado para algo especial Desenredando esta madeja De sentimientos guardados Llevando al cosmo de sentimientos guardados Llevando al cosmo mi alma De pensamientos cansados Ya no aguantas la presión en el pecho De no mostrarte como soy Cuántas veces quisiste salir corriendo Y te guardaste Por miedo a perderte por miedo a perder Si insistimos tanto quizás no funciona Y amarte a ti misma Y amarte a ti misma Y amarte a ti misma no pasa de moda Lento 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 En el pecho de no mostrarte como soy Y amarte a ti misma no pasa de moda Lento En Optica Burgues no dejes pasar esta oportunidad Multifocales alemanes 2x1 Si, compras unos lentes y te llevas los segundos gratis Nos encontramos en San Ramón, en la avenida, a pasitos del Banco República En Optica Burgues activamos tus sentidos Eso repuestos Tala Venta de repuestos de todas las marcas para su auto, camioneta o camión Línea completa en filtros, correas, juntas y rulemanes La más variada gama en electricidad automotriz y accesorios Representante para la zona de baterías Moura Eso repuestos Tala, Ruta 7 y Borrazaz Teléfono 4315 2570 y 099 70 9575 Visita Cifer Ferreterías Fernández Somos tu mejor herramienta Llegan a Cifer Ferreterías y Pinturerías en forma exclusiva Los calefactores a leña de alto rendimiento Prometey Fabricanos en Europa, eficientes, económicos y seguros Reserva el tuyo y obtené un 10% off Precio preventa desde 399 dólares Con OCA, 12 cuotas sin recargo Por más información, entra en cifer.com.1 Ferreterías Fernández Tala Cifer y no busques más No, no, no En Mapfre, pensamos siempre en tu comodidad Ahora con la mejor cobertura y hecha a tu medida Para seguros de autos, tú podés elegir qué coberturas incluir Desde terceros, hurto e incendio E incluirle granizo o rotura de cristales O daño total o todas juntas De acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago Nuestras oficinas permanecen siempre a tu disposición Para el mejor asesoramiento Con personal capacitado Y más de 20 años de experiencia y responsabilidad a tu servicio Mapfre y MP Seguros Telefono 099 183 444 Oficinas San Jacinto, Míguez, Tala, Florida Entala, Óptica Odela Los espera con la última tendencia y tecnología En lentes de sol, anteojos, lentes de contacto, audífonos Consulte por oculista Se aceptan órdenes de DICE y BTS Teléfono 43 15 34 96 Si está pensando en construir, hay un lugar que le ofrece todo lo necesario Cruz de los caminos Limpiezas de terrenos Trabajos con retroexcavadoras Colocación de aros de pozos Materiales de cantera Pedregullo, arena, palasto, piedras y mucho más Tenemos también una gran variedad en tablas y postes Contamos además con artículos de barraca Ofreciendo los mejores precios en materiales para la construcción Visítenos, estamos en Ruta 7 y en Palme con Ruta 75 Calidad, buenos precios y un stock que se actualiza permanentemente Somos Cruz de los Caminos En Casa José Luis Blanco Todos los días a tu alcance Gran surtido en tienda, bazar y juguetería Desde el bebé al abuelo Precios justos y calidad Solamente en Casa José Luis Blanco Como siempre a tu servicio En 25 de Agosto Frente a la Plaza En Tala Teléfono 4315 2115 Niver TV Con su gran showroom totalmente renovado Te ofrece electrodomésticos Celulares, audio, video Informática, todo para su jardín Y materiales eléctricos Bicicletas en todos los rodados Y fitness En Tala Niver TV En Optica Burgues En Optica Burgues Activamos tus sentidos Llegó a Tala Llegó a Tala el primer servicio de pedicuría y dermocosmiatría integral profesional del pie Ofrecemos una amplia gama de tratamientos de salud y estética para tus pies pensados para darle un cuidado integral de alta calidad Atención en consultorio y a domicilio Cuida tus pies Ellos se encargarán de llevarte a todos lados Comunicate al 098 170 878 098 901 812 Consultorio Takis Calle Garofal y esquina Trenquelauken Técnico habilitado por el Ministerio de Salud Pública Fabián Gutiérrez Soy campero Soy camperito nomás Camperito nomás Porque campero ya no hay más gente campero Pura bolsa de papas Gente campero había antes hermano que echaban mano a los ponchos y echaban mano a los lazos para encerrar una majada de cría encerrar un ganado pero ahora que da hasta vergüenza hablar de hombres camperos a mi no me pongan esa lista a mi bórrenme del grupo nomás porque ustedes lo que son una manga de astúpidos de viejos verdes de los dos las ganas me suenan pero falta voz y antes era sexo daily como Shetini Haley dos batallas de Bailey para hacerte mi baby y ponía la mini y te quedas a divi y ahora todos los tren son copias de huestini tenemos a mi compañero acá recién, recién terminó de convertir el gol de la victoria y mira lo que es la humildad la humildad de Abel Hernández la humildad de Abel Hernández la humildad de Abel Hernández haciendo tortafitas mientras la gente está por salir al fin un audio que pueda usar ¿Dónde estás, Narigón? ¿Dónde estás, Narigón? ¿Dónde estás? acá estoy acá estoy acá estoy Confirmado Si tu internet anda lento Utiliza papel de aluminio Atención Toma pavo El trucazo infalible Del papel de aluminio Para mejorar el wifi de tu casa El papel de aluminio Es uno de los elementos Más importantes de la cocina A poco la pavada Bueno, tiene muchísimos usos Ya que sirve tanto para conservar alimentos Como para cocinar, además sirve para otras cosas Cuanto menos sorprendentes Como amplificar la señal del wifi ¿Qué te parece? Bueno, si notas que tu internet va lento O en determinadas zonas de la casa Los videos no cargan correctamente Bueno, te contamos como podes utilizar el papel de aluminio Para mejorar el wifi de tu casa Bien Bueno, es algo tan simple como colocar una hoja de aluminio detrás del router Para direccionar y amplificar la señal Mejorando de forma notable la conexión del hogar Un truco muy sencillo para tener una mejor conectividad de internet En los diferentes dispositivos A ver como es Colocas una hoja de aluminio detrás del router Para direccionar y amplificar la señal Funciona con una lata de... Ah, es como que le haces una antena Le haces como una parabólica Exactamente Qué bueno esto Hay que aclarar una cosa Esto sirve para, digamos, aumentar el alcance del wifi O redireccionar la señal Más no para la velocidad del mic Ah, qué se piensa Claro, no te vamos a andar más rápido Eso es como lo que veíamos ¿Cómo hacer para que los juegos anden rápido? No, tenés que comprar una computadora nueva Esto es básicamente... Ustedes imagínense Tiene un parlante apuntando al techo Da para todos lados Claro Viste, pero Vos lo pones de costado Apuntando hacia la sala Va a andar mejor Me gusta Bueno, ya que estamos Bueno, además de mejorar el wifi de tu casa El papel de aluminio tiene otros muchos usos que conviene conocer Toma pa' vos Mirá Para dejar la plancha limpia e impoluta Colocas un trozo de papel de aluminio en la tabla de planchar Y añadís un poco de sal por encima Después colocás la plancha sobre el papel de aluminio y la sal Y móvela como si estuvieras planchando de verdad Y queda impecable Puede ser, sí Bueno, uno de los usos más conocidos del papel de aluminio en el hogar Es para limpiar joyas y objetos de plata Forrá un recipiente con papel de aluminio Pones en su interior una cucharada de bicarbonato y agua hirviendo Metés las joyas y los objetos y dejás que reposen durante media hora Luego los secás con un paño Bien Para que la cocina esté brillante Simplemente tenés que frotar la parrilla con un trozo de papel de aluminio Ah, la parrilla esa que siempre se llena de grasa Exacto Mirá vos, si querés limpiar las cacerolas, añadís detergente a las mismas y frotás con una bola de aluminio Ah, esto no sé, porque yo he visto cada video que unas ollas negras las dejan que son nuevas No, no, eso no, vos te has dado cuenta que hasta ahora es el único que sirve así Porque los dos primeros no tienen que ver con el coso de aluminio Tienen que ver con la sal y con el bicarbonato Sí, sí, es cierto, lo del wifi es lo único Mirá, puedes utilizarlo para afilar las tijeras Ah En este caso solo tenés que agarrar un trozo de papel de aluminio, doblarlo varias veces Y luego corta con las tijeras ese trozo doblado para afilarlas Parecerá que las acabas de comprar Y voy haciéndole al reto Me creo un afilador porque doblé un pedazo de coso Bueno, este es uno de los trucos con papel de aluminio Más desconocidos, pero al mismo tiempo más efectivos Solo tenés que colocar trozos en las plantas Para que los insectos no se las coman ¿Trozos en las plantas? En este caso también sucede con los árboles lo mismo Lo mejor en este caso de los árboles es poner tiras de aluminio colgadas en las ramas Para que los pájaros no estropeen los frutos Ah, esto yo lo conocía pero con la cinta de los caseros Es como que el reflejo dice que los molesta Eso es un tema del reflejo Es el reflejo, sí Como podés comprobar, el papel de aluminio tiene un amplio abanico de usos en el hogar Ah, si lo doblás todo así también podés hacer un abanico Sí, también un abanico Y no se te acercan los pájaros Así que también está muy interesante Bueno, pero me gustó mucho la de la red Wi-Fi Así que amplifique su internet También, ¿sabés qué? Te podés hacer un casquito para que no te lean la mente Eso, eso, yo lo vi también en Better Call Saul Sí, lo vi en varias cosas Bueno, interesante entonces para amplificar su señal Corner para Uruguay, vamos por esta Turi, Uruguay 1 Italia 0 Maturro apretó la pelota, la acomodó, la luchó Anda a chequearla donde quieras al VAR Es gol de Uruguay Apareció Lucho Rodríguez Vamos arriba Uruguay Y otra vez participa el VAR Quiero ver qué mierda van a encontrar en este gol Yo no veo nada de Ernesto Faría No mirada, para mí estaba habilitada Dejate de pavadas, árbitro A ver, a ver ¡Vale el tanto! ¡Vale el gol! ¡Va ganando Uruguay por 1 a 0! ¡Qué es, manés, qué es, manés! Esto se hace con leña El asado es con leña Pero bueno, cuando no se tiene Se hace el carboncito Ahí Mirá cómo prende Mirá cómo prende Mirá Mirá lo que es asado Se lo compro al carnicero amigo que tengo siempre Siempre me trae de primera Esta vaca come ese sintético, eh Mirá lo que es Siempre de lado del hueso primero Mirá lo que es Mirá A fuego lento, despacito Mirá lo que es Qué rico vino, eh La verdad yo me acuerdo cuando tomaba con mi papá Nos juntamos y nos tomamos unos ricos vinos Vayan poniendo a la mesa Que esto ya en 10 ya está más o menos ¡Eh! Si en serio le diste vuelta Bueno, vayan poniendo a la mesa igual ¡Qué linda música, eh! Momento de viajar De conocer opciones Buenas propuestas con Martín Díaz ¿Cómo estás Martín? ¿Y tú Pablo? Muy bien Bueno, me alegro mucho El programa anterior nos habíamos ido al noreste de Brasil Nordeste espectacular Exacto ¿A dónde nos vamos? Bueno, hoy seguimos en el norte pero cambiamos de país A ver Nos vamos al norte de Argentina Bueno Una propuesta muy buscada en los últimos tiempos Lugares muy naturales Invita a muchos a repetirlos, ¿no? Yo tengo clientes que ya han ido más de una vez Y siempre me dicen Y siempre me dicen No es para hacerlo muy seguido Pero sí para repetirlo Sí, claro Entonces, bueno, estamos planteando la propuesta Norte Argentino Para el 14 de octubre Bien Una propuesta de 10 días Donde se visita Salta Jujuy Tucumán Tafí del Valle Se viaja con servicio a bordo Guía acompañante Media pensión Es decir, aparte del desayuno Una comida incluida Y varios paseos en cada ciudad Qué bueno ¿Estos son cuántos días, Martín? Estos son 10 días en total 10 días en total Ahí está Y este es todo de viaje Este no es como aquel que nos tomamos un avión Este ya salimos de acá Este es todo terrestre Ahí está Es todo terrestre desde Uruguay No tiene esa parte aérea Pero bueno, como hablábamos siempre, ¿no? Es una propuesta para aquellas personas Que les gusta justamente disfrutar Desde que suben al bus Y aparte van a conocer paisajes espectaculares Espectaculares Como te digo, hay gente que ya lo ha hecho Y lo repite Así que son lugares que para el que no conoce Bueno, hay que recomendarlo Y que lo conozcan, que lo hagan Y bueno, aquellos que ya lo hacen Que ya lo conocen Se están sumando justamente a las propuestas del norte argentino Bien Esto es importante para aquellos que no han hecho Un terrestre de estas características Capaz, dicen Son tantos días en ómnibus Hablarme de las unidades Y también de que no es que estás siempre en el ómnibus Se van parando Se van hospedando Contanos esto que también está bueno conocerlo Exacto Las propuestas terrestres Se hacen con cierta cantidad de tiempo sobre el bus Que sean justamente Ese tiempo El pasajero lo puede asimilar Lo puede aceptar Lo puede Ya está pensado Exacto Cada tanto hay una parada Para descender a baños Para caminar Mismo para hacer algún paseo Y bueno Y hay noches de alojamiento Noches en Salta En Jujuy En Tafí del Valle Noches de hotel Entonces el viaje de ida quizás Es el viaje un poquito más largo Y el de retorno Después que se llega a Salta En el corazón Vamos a decir Del viaje Se descansa No se levantan tan temprano No se acuestan tan tarde Y tienen un hotel con comodidades Fantástico Y en el viaje de ida y vuelta también Por supuesto Hay paradas Hay momentos como para poder descansar Caminando como decimos nosotros Las unidades son cómodas Las unidades son cómodas Justamente son para ese tipo de viajes Así que A ver Hay viajes De muchos días Donde justamente Aquellas personas que están en actividad laboral Quizás no pueden hacerlo Porque no consiguen la cantidad de días En su trabajo Entonces quienes lo hacen Las personas que ya pasaron A estar jubiladas O retiradas Bueno Ya son personas de 60 y tantos años en adelante Sin embargo son esas personas Las que hacen esos viajes largos Así en bus Y son las personas que la disfrutan Entonces si una persona de 65 años Lo hace Lo disfruta Y lo recomienda Para jóvenes Este También ¿No? Excelente Con más razón Este Se Se recomienda ¿No? Eso Sobre todo si te gusta Como hablamos siempre Conocer a medida que vas recorriendo Porque hay otras personas que dicen No, yo quiero llegar a Salta Pero dame dos horas de avión Sí, sí, sí Entonces bueno Te vas hasta Buenos Aires Hay para todos los gustos Hay para todos los gustos Tenemos un avión hasta Salta Aquellos que quieran recorrer y conocer Bueno Las opciones terrestres son las ideales Excelente Bueno Martín Entonces esto es en octubre 14 de octubre 14 de octubre 10 días 10 días Fantástico Bueno Como para cortar el año Y entre medio Exacto Bueno El programa pasado Era en noviembre Noviembre Bueno Un mes antes Tenemos el norte argentino Y a ver Hay más de 200 propuestas de viaje A veces se hace difícil elegir cuál presentar Mismo en la página web Tuvimos que seleccionar Para colocar justamente Pero la persona que quiera hacer algo Tipo norte argentino pero en aéreo Se comunica conmigo Y se arma un paquete aéreo Eso está bueno Porque las propuestas no se agotan Ni en las de la web Ni en las que contás acá Porque es imposible abarcarlas todas Exacto Aquellos que quieran hacer una consulta Y por eso que siempre lo planteamos Se comunican contigo Que allí bueno Te dicen puntualmente Qué es lo que quieren hacer O si no Algo similar Para que vos los puedas guiar Exacto Por ejemplo Ahora es muy común Y muy buscado Viajar a Buenos Aires Hay varias maneras Está hacerlo en bus Hacerlo en avión Y hacerlo en barco O sea Cualquiera de las tres opciones Es viable Cada uno ve En base a lo que más le gusta Y lo que puede pagar Exacto No tenemos las tres opciones Cargadas en las páginas web Es una consulta Y ahí bueno Buscamos la forma de cotizar En base a lo que puedan Y quieran pagar Y a su vez En base a cómo Porque hay gente Porque hay gente Que el barco No le gusta O el avión No le gusta Y prefieren hacerlo terrestre Otros quieren hacerlo más rápido Y prefieren el avión Bueno Viste que Los gustos son todos diferentes Y hay que tratar de estar Este Para todos Con todas las propuestas Bueno Martín Entonces Aquellos que quieran Comunicarse contigo ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno En el programa pasado Habíamos hablado justamente De la reapertura De la agencia Ya estamos Con el local Activo Calle 25 Agosto Sin número En este caso Más cerca de la De la plaza Teléfono 4315 4228 No cambia Y el celular tampoco 097138456 Fantástico Bueno Es una buena ocasión Para ir a conocer Un nuevo local Y si no se comunican Directamente Como deseen Exacto Bueno Martín Hasta la próxima Hasta la próxima Más cerca No tenemos el caño de estape Vemos que el vehículo Está Emanando Perfectamente limpio Sin ningún tipo Que puede prácticamente Respirar Después del servicio De eficiencia Y eficacia Que le hemos aplicado En el establecimiento Lo que vamos a hacer ahora Vamos a acelerar El vehículo Unas vueltas Para ver Que es lo que ocurre Realmente Cuando Los gases Empiezan a liberar Vamos en este momento A hacerlo A ver Bueno Bueno Gracias Dale Si puedo Mañana te lo llevo Y si no La semana que viene Si puedo Mañana te lo llevo Si puedo Te lo llevo Mañana Y si no Bueno El lunes El martes Si puedo Yo te lo llevo Mañana Y si no El jueves Que diga Mañana Miércoles Si yo te lo llevo Si puedo Te lo llevo Mañana Y si no El jueves El jueves La tarde O el viernes Si puedo O el sábado Bueno Bueno Cuidate Ya Adiós 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 El momento de la película Con nuestro compañero Santiago Y una escena épica de una película épica Se estaba olvidando de mí porque estaba cantando Nah, estábamos haciendo Pero tiene que ver con la película Del día de hoy porque yo estaba cantando La versión de Tipo western De Eño Morricone De El bueno, el mal y el feo Y en esta película de Eño Morricone Se ganó por fin el Oscar A Mejor Banda Sonora De la mano de Quentin Tarantino Django desencadenado Peliculón que vio Pablo hace poco La vi en 12 cuotas sin recargo Ahí está Y por eso le atraemos Básicamente la historia de un esclavo En una época Muy antigua y muy oscura de Estados Unidos Un esclavo libre Que se libera en ciertos puntos de la historia Debido a la aparición de un dentista Alemán Que le enseña su oficio verdadero Que es caza recompensas Entonces es curioso ver Un negro cazando cabezas de blanco Un negro matando blancos Y cobrando por eso En aquel momento Hoy es un disparate Y eso no sé si pasó Llevado a la historia En aquel momento Era el sueño Exacto De cada uno de ellos Exactamente Por lo que vivían A lo largo de la historia Nuestro personaje También tendrá que recuperar A su esposa Que sí es esclava Y que vive En una casa Que se llama Candyland O sea La tierra de los dulces Sería una traducción así Más o menos En donde El dueño principal Está interpretado Por el gran Leonardo DiCaprio O como dice la canción Leo DiCaprio Es el mejor actor Es la escena de hoy Una interpretación buena Sí, muy buena La verdad dejó todo Hasta la mano Si quieren buscar Bueno Eso es un tema para otro Sí, sí, sí Vamos entonces con la escena Una de las escenas iniciales Donde Bueno Nuestros protagonistas Se encuentran con el sheriff De una ciudad Pasa algo muy increíble Está totalmente recomendada Ver Django desencadenado Ya muchachos Ya se divirtieron Vengan afuera Ya tranquilos amigos Cálmense Vuelvan a lo que hacían Los graciosos Ya están por irse Y Díganme Para qué vienen A mi pueblo A dar problemas Y Asustar A estas personas Que no tienen Nada mejor Que hacer Que venir Al pueblo De Bill Sharp A mostrar Sus estúpidas caras ¿Qué le hizo A nuestro sheriff Ahora sí Traiga al Marshall Esperamos adentro Y no nos vamos Después de ti Pongan esa carreta Cruzando la calle Enfrente de la cantina Seis hombres Con seis rifles Conmigo Dos hombres Con dos rifles En esa azotea Dos hombres Y dos rifles Allá Todas las armas Apuntando hacia la puerta Y por favor Alguien quite Al pobre Bill De la maldita calle Escúcheme bien Tenemos Cien rifles Apuntando a todo El edificio Tiene una oportunidad De salir con vida Si usted Y su negro Salen de ahí Con las manos En alto En este mismo instante Tengo el placer De conversar Personalmente Con el Marshall Sí, así es Soy el Marshall Gil Tatum No wonderbar Marshall Ya me he despojado De todas mis armas Y Así como usted Lo solicitó Estoy listo Para salir a la calle Con mis manos En alto Sobre mi cabeza Confío Que como representante Del sistema De justicia criminal De los Estados Unidos De Norteamérica No voy a ser Acribillado En la calle Ni por usted O sus delegados Sin haber tenido Un juicio justo Como usted A nuestro sheriff Lo valió Como a un perro En la calle Sí, exactamente A eso me refiero Tengo su palabra De hombre de ley De no asesinarme Como perro En la calle Bueno La verdad Nos gustaría Verlo morir De ese modo Pero no voy a decepcionar Al encargado De la horca Me convenció Marshall Allá voy Están muy tensos En la calle No hagas movimientos Rápidos Y por favor Deja que yo hable Salgan ¿Están desarmados? Así es Lo estamos Marshall Tatum ¿Puedo dirigirme A usted Y a sus delegados Y al parecer A toda la gente De Doctary Con respecto Al incidente ¿Qué ocurrió? Lo escucho Gracias Soy el Dr. King Schultz Como usted Marshall Soy un servidor De la corte El hombre tirado En la calle Al que la buena Gente de Doctary Optó por elegir Como sheriff Que usaba El nombre De Bill Sharp En realidad Es un criminal Fugitivo Llamado Willard Peck Con una recompensa De 200 dólares Y son 200 dólares Vivo o muerto ¿Qué está diciendo? Entiendo Que estas deben Ser noticias Desconcertantes Pero me arriesgo A decir Que ese hombre Fue electo Como sheriff En algún momento De los últimos Dos años Sí Lo sé Porque hace Tres años Él estaba robando Ganado La compañía ganadera ABC Corrigan De Lubbock Texas Ahora esta Es una orden Firmada Por el juez De circuito Henry Allen Lodemir De Austin Texas Puede enviarle Un cable Él respaldará Quien soy yo Y quien era Su estimado Y fallecido Sheriff Por decirlo así Marshall Me debe 200 dólares Es increíble En Optica Burgues No dejes pasar Esta oportunidad Multifocales Alemanes Dos por uno Sí Comprás unos lentes Y te llevas los segundos Gratis Nos encontramos En San Ramón En la avenida A pasitos Del Banco República En Optica Burgues Activamos tus sentidos ESO Repuestos Tala Venta de repuestos De todas las marcas Para su auto Camioneta o camión Línea completa En filtros Correas Juntas Y rulemanes La más variada gama En electricidad Automotriz Y accesorios Representante Para la zona De baterías Moura ESO Repuestos Tala Ruta 7 Y Borrasás Teléfono 4315 2570 Y 099 709575 Visita Cifer Ferretería Fernández Somos tu mejor herramienta Llegan a Cifer Ferreterías y pinturerías En forma exclusiva Los calefactores Aleña de alto rendimiento Prometey Fabricanos en Europa Eficientes Económicos Y seguros Reserva el tuyo Y obtené un 10% off Precio preventa Desde 399 dólares Con OCA 12 cuotas Sin recargo Por más información Entra en Cifer.com.1 Ferretería Fernández Tala Cifer y no busques más No, no, no No, no En Mapfre Pensamos siempre En tu comodidad Ahora con la mejor cobertura Y echa tu medida Para seguros de autos Tú podés elegir Qué coberturas incluir Desde terceros Hurto e incendio E incluirle granizo O rotura de cristales O daño total O todas juntas De acuerdo a tus necesidades Y posibilidades de pago Nuestras oficinas Permanecen siempre A tu disposición Para el mejor Asesoramiento Con personal Capacitado Y más de 20 años De experiencia Y responsabilidad A tu servicio Mapfre Y MP Seguros Teléfono 099 183 444 Oficinas San Jacinto Migues Tala Florida En Tala Óptica Odela Los espera Con la última Tendencia Y tecnología En lentes de sol Anteojos Lentes de contacto Audífonos Consulte por Oculista Se aceptan Órdenes De Dícele VTS Teléfono 43 15 34 96 Si está pensando En construir Hay un lugar Que le ofrece Todo lo necesario Cruz de los caminos Limpiezas de terrenos Trabajos con Retroexcavadoras Colocación de aros De pozos Materiales De cantera Pedregullo Arena Palasto Piedras Y mucho más Tenemos también Una gran variedad En tablas Y postes Contamos además Con artículos De barraca Ofreciendo Los mejores precios En materiales Para la construcción Visítenos Estamos en Ruta 7 Y en Palme Con Ruta 75 Calidad Buenos precios Y un stock Que se actualiza Permanentemente Somos Cruz de los caminos En Casa José Luis Blanco Todos los días A tu alcance Gran surtido En tienda Bazar Y juguetería Desde el bebé Al abuelo Precios justos Y calidad Solamente En Casa José Luis Blanco Como siempre A tu servicio En 25 de agosto Frente a la plaza En Tala Teléfono 4315 2115 Niver TV Con su gran showroom Totalmente renovado Te ofrece electrodomésticos Celulares Audio Video Informática Todo para su jardín Y materiales eléctricos Bicicletas En todos los rodados Y fitness En Tala Niver TV Llegó a Tala El primer servicio De pedicuría Y dermocosmiatría Integral Profesional del pie Ofrecemos Una amplia gama De tratamientos De salud Y estética Para tus pies Pensados Para darle Un cuidado integral De alta calidad Atención en consultorio Y a domicilio Cuida tus pies Ellos se encargarán De llevarte A todos lados Comunicate Al 098 170 878 098 901 812 Consultorio Takis Calle Garofal Y esquina Trenquelauken Técnico habilitado Por el Ministerio De Salud Pública Fabián Gutiérrez A Optica Burgueses Llegó Toda la colección Otoño-Invierno 2023 Nuevas marcas Con modelos resistentes E innovadores Toda la colección Está con un precio De lanzamiento 30% De descuento No solamente Te ofrece lentes Sino que además Te ofrece audífonos Optica Burgues Así que ya lo sabes La salud auditiva También está A tu alcance En San Ramón En Diagonal Con el Banco República 099 463 806 43 12 3667 No lo dudes Tu mejor opción Para tus ojos Y para tus oídos Optica Burgues Y así llegamos al final Santi Exactamente Se viene la nostalgia Se viene la nostalgia Se viene la nostalgia Todo el año Esperando la nostalgia Algunos ¿Vos sabés que es de mis épocas favoritas? A pesar de que yo prácticamente no tengo nostalgia Cada uno tiene su nostalgia Yo tengo nostalgia de algo que no viví Porque me encanta la música antigua No, eso es otra cosa Porque a ustedes les gusta la música que se escucha en la noche Exactamente Eso a mí me gusta también A mí también Pero cada uno tiene su nostalgia Por ejemplo Los Power Rangers Claro Bueno, sí, es cierto Yo tengo mi nostalgia Dato un ejemplo Yo extraño esas tardes de jugar el GTA San Andrés Bueno, ahí tenés Bueno, hay otro que es super campeón Al P6 Salir campeón del mundialito Salir campeón del mundialito De a contramano Cuando hacíamos a contramano allá por el año 2011 ¿Usted sabe que el mundialito se está haciendo de forma clandestina Por algunos ex integrantes de este programa? ¿Perdón? ¿Qué es esto? Y yo soy uno de los participantes ¿Y? ¿Está participando de un mundial clandestino? Es probable la vuelta del mundialito Digamos, de forma tercerizada Uh, me interesa Y en cierto momento seguramente lo vamos a hacer Me interesa, me interesa Lo podemos hacer extra ahí Ahí está Como un programa especial Como un... Ahí está Digo, de esa forma ya queda Sí Bueno, perfecto Nosotros volvemos el próximo fin de semana con el agrado Siempre aquí al canal de la región Chau, chau La pelota La toma Gzilardy Cuando el árbitro del partido pita Y da por terminado Uruguay campeón del mundo Uruguay En un campeonato que tuvo de todo contra Uruguay Las lesiones Que ha padecido el plantel Llámame a mi viejo, por favor Que quiero estar al aire con él Se me viene toda mi familia a la cabeza Mis hijos Que son chiquitos Y mi esposa Que también se la banca como una reina Los sueños están para cumplirse Uruguay campeón del mundo, Faría ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Guau, algo, algo! Marloo, algo, 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 algo Marloo, algo, algo, algo Menina ¡Quién dojo! ¡Gracias!